En Bogotá se realizó el primer panel del Consejo Económico de Empresarios Mexicanos en el exterior que contó con la presencia de representantes de más de 50 empresas de México que operan en Colombia. Uno de los temas más destacados estuvo relacionado con los principales desafíos en materia de telecomunicaciones que enfrentarán ambos países en 2020. Un balance positivo entregaron los empresarios mexicanos en Colombia sobre las actividades económicas desarrolladas durante 2019. México es el tercer inversionista en Colombia, tercer país inversionista, entonces imagínense la importancia que tiene. Nosotros contribuimos desde Claro con todas las empresas que tienen sus negocios en ambos países con tecnología, con innovación. El presidente de Claro Colombia, Carlos Centeno, destacó iniciativas gubernamentales como ProColombia a cargo de promover las exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera en territorio colombiano. A mí me parece que tanto México está preparado para recibir este tipo de servicios, este tipo de ventajas, digamos, para las empresas que quieren ir a México a establecerse. Seguramente van a contar allá con acceso a tecnología, acceso a centros de innovación, donde puedan implementar sus espacios de trabajo, etc. También habló sobre cómo abordar a nivel empresarial una de las principales problemáticas en Colombia y América Latina, la migración venezolana. Hoy estamos contratando muchas personas que vienen de esos desplazamientos, inclusive tenemos también las personas que ya están regularizadas migratoriamente en Colombia, que vienen de Venezuela, también tenemos alrededor de unos 150 vendedores que ya son venezolanos y que están trabajando aquí. Aseguró que si bien hoy en día las grandes ciudades pueden trabajar con automatización mediante las tecnologías actuales, es necesario llegar a los lugares más apartados de Colombia. Para eso sí necesitamos 5G, para hacer una operación quirúrgica a kilómetros de distancia. Imagínense si la respuesta de la red no es el médico aquí y el paciente en Leticia, pues si el tiempo de respuesta de la red no es el adecuado, pues podemos tener alguna situación no muy deseable para cualquiera de nosotros. Destacó que, claro, Colombia se está preparando para satisfacer la necesidad de ampliar la tecnología 5G en todo el país. Vamos a participar en los próximos días en la licitación de frecuencias de 700 MHz y las otras frecuencias que también son necesarias para nuestra operación. Esperamos ser adjudicados en los próximos días, lo cual significará que el próximo año haremos las inversiones necesarias para cumplir con esas obligaciones de cobertura en pequeñas poblaciones. Y agregó que la compañía será pionera en este aspecto. Nos vamos a inscribir, ya somos el primer operador que está ahí para arrancar las pruebas entre enero y febrero. Entonces hay que probar esa tecnología en espacios pequeños y teniendo todos los elementos, pues avanzar lo más rápido que se pueda. Centeno participó en el primer panel del Consejo Económico de Empresarios Mexicanos en el exterior Capítulo Colombia, organizado por la Embajada de México.